Y por fin, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo oficializaron la renovación del portugués, que será hasta el 2021, es decir, cuando él tenga 36 años. El delantero, visiblemente emocionado, dijo cómo se sentía en este momento. Un año, jamás que pensaba, un año de sueño. Esta noticia encendió las redes sociales, desatando las mofas de los hinchas del Barça, sugiriendo que para el 2021, Cristiano ya será una antiquísima pieza de museo. E ironizando con sus pretensiones de seguir jugando hasta los 41 años. Pero no solo los culés se mostraron ácidos, hinchas madridistas también expresaron sus dudas comparando esta renovación con una escalofriante hipoteca. Aunque estos cuestionamientos seguro fortalecen al jugador, quien ha revelado que los haters lo hacen mejor futbolista. Cristiano es el máximo goleador de la historia del Real Madrid, con 371 goles. Las cosas vienen de una manera natural. Yo nunca pensé en bater un récord de Jaúl, por ejemplo. La verdad que batí. Los 500 goles es una cifra posible. El crack lleva actualmente una racha de 5 partidos sin anotar en el Santiago Bernabéu y los números de su renovación no han trascendido, cobrando hasta hace pocos días 22 millones y medio de dólares por temporada, casi la mitad de lo que ahora cobra Gareth Bale. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juego.